En un pueblecito recóndido cercano a los Pirineos estaba situado una solitaria cabaña que formaba parte de un santuario de animales. Los santuarios son lugares donde otras especies son acogidas, un refugio y un hogar permanente, donde adquieren cuidado diario y donde el ser humano se relaciona con el resto de las criaturas de igual a igual. Imaginaros qué pasaría si nuestras niñas y niños tuviesen la oportunidad de observar, de conocer y relacionarse con otras criaturas autóctonas de nuestra tierra como las cabras, las vacas, los cerditas, las ovejas, los animales silvestres como los jabalíes y los ciervos, desde una perspectiva diferente a la que estamos acostumbradas y habituadas, desde la empatía, el respeto, el asombro, hacia la diversidad de la naturaleza. Esa era la necesidad que tenía, brindar la oportunidad ángel de un acercamiento al mundo que nos rodea, tener una visión global, una visión tal que le permitiera discernir y ser libre ante la tradición y ante el modo de vida existente. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Al observar a otras especies, al mirarlas a los ojos en aquel entorno y al observar las reacciones que experimentaba ángel, comprendí que había algo en común entre aquellas criaturas y aquel niños. La inocencia. Es decir, la virtud de ser uno mismo, sin pretender ser lo que no se es. Gracias a la cabaña y a la Fundación Hogar por la labor que están haciendo.